Hice algo de lo que muy tarde me arrepentí. No sé si hice lo correcto, pero ella se lo merecía. ¿Ya? Ya casi, pero quiero decirte algo. Dime. Estoy grabando un video. Quiero darte una sorpresa. En tus manos llevas una carta. Cuando te bajes del vehículo, la puedes leer. Ok. A esto, es por lo que hiciste hace unas semanas. Por eso lo haré. Quizás no lo recuerdes, pero te lo mereces. Así que, te bajaré del vehículo y llevaré el teléfono. Ok. Tranquila. Con cuidado. Ahora bien. Tranquila. Esperame. Paso. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Tranquila. Aquí estamos en medio de la nada. Estás, tranquila. A kilómetros de distancia del pueblo. Me tienes nerviosa. Tranquila. Yo sé que estás nerviosa. Ahora bien. Quiero que les muestres lo que tienes en esa carta a las personas que están viendo el video. Ya luego la leerás tú. Ok. Esa es la primera parte. Un poco más a la orilla. Toma la de la orilla, por favor. Ahí, tranquila. Ahí tenla. Yo te digo cuando cambies de hoja, ¿sí? Ahí está. Siguiente página, por favor. Genial. Tan linda. Así es. Ahora bien. Haremos algo. ¿Quieres saber qué dice? Sí. ¿Qué dice? Ok. Vas a leerlo. Pero eso sí. Ahorita vas a contar 30 segundos. En esos 30 segundos, esperas que pasen los 30 y tú lees lo que dices. Cuando yo diga ya, empiezas a contar, ¿sí? Ok. Vamos. 3, 2, 1, ya. Dos. Vamos. 2, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. 5, 2, 2, ya. Les juro que me partió el alma verla ahí en medio de la nada, pero pienso que las personas que no tienen sentimientos, deben quedarse así, solas, sin nadie a su alrededor. Gracias por ver el video.